Ahocha.info 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 Esto estaba en un día de ayer y no nos dejaron quedarnos, sí. No, yo no. ¡La vivienda es un derecho! ¡La vivienda es un derecho! ¡La vivienda es un derecho! El ojo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Solo por querer entrar, lo que ha hecho cerrarme, solo para que no le saquen fotos. ¡Venga! ¡La vivienda es un derecho! 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 ¡Una familia es un derecho! ¡La libertad es su derecho!